LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES. Hoy, de nuevo, el último lunes del mes. Madre mía, cómo ha pasado este año. 2021 ha pasado que no te has dado ni cuenta ni tú que ahora mismo nos estás escuchando. Este es donde estés, que espero que estés muy bien, muy sano, muy saludable y con ganas de recibir este 2022 como agua de mayo, como nosotros, que como siempre estamos aquí intentando aprender e inspirarnos con estos maravillosos invitados que nos acompañan. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, último lunes del año. Un día especial este. Sí, no, no, desde luego. Oye, qué rápido ha pasado, ¿eh? Pues sí, sí, pero bueno, lo hemos disfrutado más o menos. Te has fijado que pensábamos, bueno, esto ya, estamos aquí más tranquilos, pam, otra vez, venga, va. Pero bueno, oye, no pasa nada porque estamos aquí, oye, si queréis ese chute de positivismo y adrenalina, escucharnos. Pero ya no solo este capítulo, que también promete, sino todos los que hemos hecho hasta el día de hoy, que ya llevamos cerca de 300, si no los hemos pasado ya porque uno ya pierde las cuentas. Así que estos lunes inspiradores, ya sabéis cuál es nuestra filosofía. Bueno, como también sabéis que os ponemos deberes, el reto líder de David Tomás. David, ¿qué proponemos hoy? Bueno, pues el mes de diciembre hemos trabajado, ya acabamos ahora la reflexión. Y esto es una reflexión bastante profunda, ¿eh? Fíjate que todos, algún momento nos va a llegar, esperemos que más tarde que pronto, nos tocará un momento en que nos toca el último suspiro, ¿verdad? Y la pregunta es, oye, en ese momento, ¿qué vamos a pensar? Vamos a pensar si hemos aprovechado las habilidades, las, digamos, las fortalezas que teníamos, las oportunidades, o no hemos sido capaces de sacarle el máximo partido. Pues, ¿por qué esperarnos ese momento? Y qué tal si nos preguntamos ahora cómo será ese momento, ¿no? Si hemos sido capaces de aprovecharlas y, sobre todo, vamos a pensar para el próximo año qué tenemos que desarrollar para que cuando llegue el momento, como digo, lo más tarde posible, pues podamos decir, oye, me voy tranquilo. Porque he hecho lo máximo con lo que tenía. Qué maravilla, qué buena reflexión, qué compleja también, porque evidentemente estamos hablando de ese último día que, como bien comenta David, esperemos que todos y también los aquí presentes nos llegue, pues, de aquí muchísimo tiempo, porque la vida es maravillosa y hay mucho que disfrutar de y aprender de ella. Pero sí que la verdad es que es de esas cosas que dan incluso hasta, pueden generar hasta miedo, ¿no? El pensar, ay, ¿por qué no? Mira lo que me he perdido, ¿no? Por no haber sabido aprovechar, haber sabido reconocer todos esos momentos en los que podría haber hecho X, es igual, ¿no? Ese es el reto líder de David Tomás, ya sabéis que podéis comentar en sus redes. Nosotros encantados también de recibir, como no, vuestros comentarios también para el podcast, así que ya sabéis por dónde encontrarnos, en plataformas, en redes sociales, etcétera, etcétera. Vamos a recibir a nuestra invitada de hoy, Elena Peiro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Pues un placer que nos acompañes. Encantada de estar aquí con vosotros. Claro, hoy tienes una presión añadida, ya sabéis que esta charla es una charla amable, aquí en Londres Inspiradores venimos a disfrutar y aprender sobre todo de vosotros, pero hoy es el último capítulo del año y contigo, ¿cómo sienta eso? Hombre, pues muy bien, o sea, es que me siento súper contenta de que hayas contado conmigo y encima si cierro, pues mira, fantástico. No, no, desde luego. Oye, pues aquí todo el mérito de que estés aquí es sobre todo tuyo por tu extraordinaria trayectoria que nada descubrimos, pero antes cuéntanos, ¿qué es para ti un lunes? Pues mira, la verdad es que para mí un lunes es como cualquier otro día. Yo me siento muy afortunada tanto en mi plano personal como profesional, así que pues un lunes es tan maravilloso como un miércoles, como un sábado. Yo lo que siempre pienso es que cada día que pasa no vuelve y esto me ayuda mucho a estar siempre pensando, hoy tengo que sacarle el máximo, tengo que ser feliz, tengo que pasarlo bien y tengo que hacer todo lo que me apetezca y todo lo que me interesa hacer. Así que la verdad que no es nada especial para mí un lunes como cualquier otro día, o sea, maravilloso, cualquier día es maravilloso. Qué bueno lo de que día que pasa, día que no recuperas, es un ejemplo a pequeña escala del reto líder que comentaba David y es sin duda, eso es verdad, eso a mí me ha pasado, será que me hago mayor también. Pero bueno, en todo caso es importante saber aprovechar los días, habrá días mejores, habrá días peores, pero bueno, que al menos siempre quede ese pozo de satisfacción al acabar la jornada de haber, al menos, haberlo luchado y haberlo, pues hombre, ya puestos también disfrutado, ¿no? Bueno, vamos a repasar David, si te parece, la trayectoria de nuestra invitada, ¿por dónde empezamos? Pues como siempre, por el principio hay que explicar que Elena es una súper emprendedora, ¿no? Hace más de 10 años fundó una compañía JoinUp, que ha sido un referente en todo el tema de transporte para empresas, en este caso con taxis, fueron de los primeros, ¿no? Cuando salía, pues también Cabify, Uber, todas estas compañías, ellos estaban también ahí empezando y bueno, han tenido una trayectoria, ahora nos contarás, porque también el COVID ha tenido sus momentos altos y bajos. Pero vamos a hablar del principio, tú te formaste como ingeniera de obras públicas, ¿no? Y tuviste una vida profesional en este entorno. A mí me gustaría que nos cuentes cómo fue tu adolescencia, tu infancia, el tipo de educación que te dieron tus padres, y a lo mejor, no lo sé si fue el caso, pues tenías a alguien en la familia que estaba ya, pues había estudiado ingeniería, estaba en el mundo de las obras públicas y aquello te llevó hacia allí, o era un tema vocacional. Ahora nos cuentas. Pues la verdad es que yo me siento súper afortunada y agradecida porque he tenido una infancia, una adolescencia y en general una vida súper feliz. He tenido la suerte de tener unos padres maravillosos que yo creo que han marcado mucho mi carácter y cómo soy, sobre todo en la perseverancia, porque ellos siempre me han dicho, Elena, tú puedes, vas a hacer lo que quieras en la vida, solo tienes que esforzarte y vas a conseguirlo. Me lo han repetido muchas veces. Entonces yo creo que por eso soy una persona muy perseverante. Cuando yo me propongo algo, un objetivo tanto personal como profesional, yo es que no paro hasta que lo consigo. A mí me enseñaron que podía hacerlo, yo misma me he ido enseñando y viendo que efectivamente, y creo que eso ha marcado mucho mi carácter, cómo soy, tanto personalmente como profesionalmente. También es verdad que he tenido la suerte de tener de la mano de mi madre, sobre todo con el ejemplo, que yo creo que lo que vale no son las palabras, sino los ejemplos. Lo importante que es tratar de ser buena persona. Creo que las buenas personas son las que merecen la pena y uno siempre recibe lo que da. Y esto lo he aprendido de mi madre. Y de mi padre he tenido la suerte de poder aprender y seguir aprendiendo el tema de liderar. Porque mi padre ha sido muchos años entrenador de baloncesto. A mí me apasionaba verle con sus equipos, cómo los montaba. Él siempre decía de poner a cada persona en su sitio, no tienes que ser el mejor en todo, pero tienes que saber, un entrenador, un líder, tiene que saber poner a cada uno en su sitio. Y si se trabaja de verdad en equipo, se consiguen cosas maravillosas. Yo recuerdo, era yo muy pequeñita, mi padre entrenaba un equipo, que era un equipo modesto, que se llamaba el Tempus. Era, yo creo, una compañía de seguros. Y siendo mi padre muy joven, logró ganar al Real Madrid de más de veintitantos puntos. Salió en la tele y yo era como para mí, o sea, ¿sabes que los padres son como Superman? O sea, que yo era lo máximo, yo no me lo podía creer. Y he seguido mucho de la mano de él el cómo lo hace. Es un líder increíble y yo creo que también me ha enseñado muchas de las cosas a lo largo de toda mi infancia y mi adolescencia, de las cosas que yo sé o que he ido aplicando. Y en cuanto a ingeniería, pues mira, yo la verdad es que he sido siempre muy buena estudiante, no daba pegas, pero llego a la universidad y como yo no tenía ni idea de lo que quería hacer, yo decidí que iba a vivir la vida loca. A mí me dijo, pues venga, vamos al fiesteo, vamos a pasarlo bien. Y entonces, como yo no sabía lo que quería hacer, pues fue mi madre la que decidió que tenía que hacer una ingeniería porque esto era lo que tenía salida. Y yo, pues muy bien mandada, pues la hice sin pena ni gloria, como aquello no me apasionaba mucho. Pero a mí, como me apasionan los retos y ponerme objetivos, como os he dicho, pues decidí cuando acabe la carrera, que más lo que he estudiado es dónde voy a trabajar, qué voy a hacer yo, que me suponga a mí un reto personal, donde no tenga que currar y demostrarme a mí misma que puedo. Y entonces, pues empecé a trabajar en Ferrovial, una de las constructoras, pues más, digamos, más cañera que había en aquel momento. Y además en obra, claro, eso ya era un reto para mí, ¿no? Muy jovencita, pues hoy chiquitita, poca cosa. Y era mujer, además, en aquella época no había mujeres en obra. Y supuso para mí, pues un reto. Y la verdad que lo he trabajado en obra civil durante mucho tiempo, lo he disfrutado mucho y he aprendido muchísimo. Pero ya te digo, no era vocación de ser ingeniera. A mí lo que me llevó a decidir en qué trabajar era buscar un reto, un reto que me supusiera darme caña y demostrarme a mí misma que podía. Y bueno, oye, estuviste unos años trabajando para empresas del sector de la obra pública, pero llegó un momento en 2012 que decides emprender. Cuéntanos este proceso y no sé si antes ya había habido algún pinito de montar algún proyecto, alguna experiencia como emprendedora anteriormente. Pues mira, te cuento. Yo te lo digo yo desde chiquitita, yo ya tenía ese gen emprendedor. Vamos, pero desde el principio. De hecho, mi primer negocio, que a veces lo cuento porque a mí me hace mucha gracia, fue una venta de piñones. Yo tenía siete años y iba con mi madre a la frutería y vi que el frutero vendía piñones y oye, que un precio muy bueno. Nosotros teníamos una finca con pinos y dije, pues mamá, yo voy a recoger piñones y yo me voy a vender estos piñones al frutero. Y efectivamente, pues me lió un fin de semana que me quedé sin dedos, los dedos negros, destrozada. Y bueno, no fue muy exitoso el negocio porque la verdad que el frutero me pagó muchísimo menos y yo dije, mamá, que ya no vendo más piñones. Entonces, no, pero como esta te podría decir un montón de que yo tenía ese gusanillo que yo creo que un poco es algo genético que tenemos. ¿Qué pasa? Pues que en aquel entonces eso, por lo menos en mi familia, no era lo que estaba bien visto. Mi madre siempre me decía, estudia una carrera muy buena, una muy difícil y luego ya te vas a una empresa muy grande, la mejor. Y su frase era, y metes cabeza, metes cabeza. Y eso hice yo, me pusieron a estudiar ingeniería y me fui a la empresa que me parecía más importante en ese momento en construcción. Y metí cabeza y fui, bueno, pues escalando y consiguiendo ir de puesto en puesto, cogiendo más responsabilidad. Pero siempre tenía esa espinita de yo quiero aprender. ¿Y qué fue lo que hizo este cambio? Pues encontrar a mi socio. Mi socio se llama Alberto López, él también es ingeniero de caminos y coincidimos en una obra. Y yo creo que si no lo hubiera encontrado, nunca lo hubiera hecho. Porque da mucho miedo, sobre todo cuando estás en un puesto ya estable, con unas garantías, con un salario muy bueno. Y entonces estoy muy contenta de haberle encontrado, porque verdaderamente emprender ha sido, si ya lo pasé bien haciendo obras, lo de emprender ha sido maravilloso. Creo que de verdad estoy hecha para ello, lo paso todo el tiempo. Oye, y esta frase que decías de echar cabeza, que es algo que se decía mucho a las generaciones anteriores, tú a ti ya te pillas siendo casi más millennial que generación X, pero bueno, estaba muy metido en las familias. El oye, búscate una empresa grande y estarás toda la vida. Y es verdad que lo que decías, más como en tu caso, si tenías éxito profesional, es difícil dar ese cambio, es muy complicado. ¿Cómo lo vivieron tus padres? Porque me imagino que tu madre no le haría mucha gracia. Bueno, te digo cómo lo vivieron sin saberlo, porque yo se lo llego a decir y los mato. Entonces yo solo lo conté cuando ya era una realidad y ahí bueno, pues ya recibieron el shock y bueno, ya estaba hecho. Yo sé que si lo hubiera dicho antes, por cariño, amor, porque es todo mucho cariño, pero no me hubieran apoyado demasiado, sobre todo mi madre, quizá mi padre más. Pero dije, mira, no lo hago y en el momento en el que decidí hacerlo, en el que dejé la empresa, y entonces fue cuando se lo dije y mi madre, yo tengo una anécdota de ella que me hace mucha gracia, porque siempre decía, pero hija, pues esta empresa tuya, pues si no avanza, lógicamente los primeros años fue un desastre, vas buscando tu camino, no lo encuentras, no éramos lo que somos ahora JoinUp, sino era otra cosa diferente. Y mi madre me decía, pero hija, pero esto, si es que no, si es que no, pero ¿cuánto facturáis? Y recuerdo que era el segundo año, ese año a lo mejor llegamos a facturar como 1.600 euros en el año, o sea, un disparate, no facturábamos nada. Pero me acuerdo que mi madre me miró y me dijo, hija, yo no entiendo tu empresa, yo esto no avanza, pero estoy tan contenta porque nunca te había visto tan feliz. Y fue como para mí un chute muy importante porque sabía que tenía su apoyo incondicional, independientemente de cómo me fuera, porque ella sentía que yo estaba feliz y haciendo algo que me apasionaba. Claro que al final es lo importante. Perdón, perdón, que creo que me entra un audio. Pues, oye, cuéntanos qué es JoinUp, cómo fueron los inicios, cómo arrancasteis y cuándo os dais cuenta de que esto es una empresa que va a tener éxito. Pues la verdad que al principio ya te digo yo que no, porque, bueno, pues yo creo que como a casi todas las ideas, no haces como una idea y tienes que ser suficientemente flexible para adaptarte al mercado, porque la idea en sí no vale nada, lo que valen son los clientes que te quieren comprar esa idea, ¿no? Nosotros salimos como la primera aplicación que te permitía compartir taxi. Era un modelo B2C para particulares. Lógicamente, lo hicimos en, fíjate, en 2012. Lo primero, en España no había esta cultura de compartir. Esto todavía no estaba, no era el momento, pero es que tampoco teníamos, no teníamos dinero porque se requiere para un B2C mucho marketing, mucha comunicación y nosotros teníamos el dinero justo para poner esto en marcha y desarrollar el producto. Y ocurrió que, como en el segundo año o así, una gran empresa nos llamó y nos dijo oye, pues yo me gustaría tener esto para mis empleados. Y fue ahí cuando nos dimos cuenta que el producto que teníamos no valía, porque un B2C no tiene nada que ver con un B2B, pero sin embargo sí era un target al que podíamos atacar porque no nos hacía falta nada más que nosotros mismos, nuestra carpetita y empezar a vender. Y fue el primer pivot que hicimos, que pasamos de ser B2C, taxi compartido, a ofrecer los dos modelos de taxi, el individual y el compartido, pero para empresas. Y ahí la cosa pues ya empezó a funcionar. Fue ya en 2015 cuando empezamos a facturar, pero fuerte, y ya multiplicar facturación cada año. Y ya supimos que esto tenía futuro y que ya habíamos encontrado nuestro camino. Pero no obstante, hemos vuelto a hacer un segundo pivot, que ha sido justo antes de pandemia. Y también ha sido porque ha venido de la escucha a nuestros clientes, ¿no? A ellos les gustaba mucho el servicio que dábamos, toda la tecnología, los reporting. Pero decían, es que yo el taxi es que necesito más movilidad. Esto se me queda corto y yo no quiero tener 50 aplicaciones. Y nos pidieron que añadieramos el parking. Entonces, añadimos el parking y a partir de ese momento, pues nos hemos convertido en una plataforma multiservicio de movilidad para empresa. Tenemos a día de hoy ya cinco servicios en nuestro portfolio. Todos, digamos, pues que vienen de las necesidades que nuestros clientes nos van contando. Y David, por lo que haga falta, pues ya veremos a ver qué somos dentro de dos años, ¿no? Porque lo importante es estar escuchando a tu cliente y dándole valor, ¿no? Para que te quiera comprar. Exacto. Y sobre todo, adaptarte al mercado. Perdón, creo que no entra bien el audio, pero bueno, ahora parece que sí. Pues, Elena, vosotros habéis tenido también, claro, un servicio dirigido a empresas y movilidad. Ahora, el COVID os ha dado de lleno. Cuéntanos cómo lo habéis vivido, en qué momento estabais antes del COVID, porque yo recuerdo y os conocí en vuestra oficina al lado de Atocha. No sé si seguís ahí o habéis cambiado, ¿no? Pero veréis, pues un grupo relativamente reducido, pero en esos años habéis crecido mucho. Cuéntanos cómo estabais y cómo ha ido con el COVID. Pues, la verdad que estábamos en un momento impresionante. Éramos ya casi 50 personas, estábamos facturando ya más de un millón al mes, estábamos enero y febrero, habían ido por encima de previsión, estábamos todos locos de contentos. ¿Y tú sabes esa frase de que cuanto más alto estés, más dura será la caída? Pues, nosotros lo supimos, porque fue verdaderamente, o sea, fue brutal. Nosotros ya en febrero, porque la movilidad es un termómetro importantísimo de la economía, ya en febrero empezamos a notar cosas raras. Y fijaros que en febrero sí había noticias, rumores, pero nosotros empezamos a notar cosas muy raras que luego supimos que venían, lógicamente, del COVID. Pero es que en marzo fue impresionante, se nos cayó la facturación al suelo y, bueno, pues tuvimos que tomar medidas muy duras, lógicamente, con personal, tanto con gente que hubo que prescindir de ella, porque era inviable poderla mantener, como luego con el tema de ERTE. Pues, bueno, lo bueno es que también pudimos tomar la decisión, la tomamos muy rápido, porque lo supimos muy pronto, y también que el equipo, de verdad, al que no tendremos tiempo de agradecer a Alberto y yo, ha estado siempre ahí apoyando, a pesar de lo duro, porque podéis imaginar lo bien que íbamos todos y de repente verte en esta situación y no saber cuándo esto va a terminar, pues ha habido un apoyo absolutamente incondicional del equipo y ha conseguido que, bueno, que muchas compañías no han salido, nosotros hemos salido y no solo hemos salido, sino que hemos salido con el cuchillo entre los dientes, súper preparados y, vamos, con la total seguridad de que según se recupere esto, pues lo vamos a seguir petando y vamos a seguir en esta línea que llevábamos. Pero la verdad que ha sido, sí, ha sido muy impactante para nosotros. Yo no me esperaba que tras ocho años que la empresa ya era capaz de prever con cierta seguridad que iba a pasar y de repente las previsiones eran de 24 horas y seguramente te equivocabas. Fue como una cura, un poco de humildad, que yo siempre me he creído, que yo era muy flexible, ¿no? Yo me puedo adaptar, soy muy flexible. Y ahí dije, ¿flexible? Vamos, yo soy nada flexible. Yo tengo que aprender otra vez a ser flexible y, bueno, siempre quedan esas cosas buenas, ¿no? Que te ayudan a mejorar y aprender de estos momentos malos y, además, no sé, yo creo que los humanos somos un poco así, ¿no? Se te olvida lo malo y te quedas con lo bueno. Yo creo que es supervivencia, ¿no? Y, bueno, pues hay cosas muy buenas que nos quedamos, pero sí es verdad que ha sido uno de los momentos más duros para la empresa. Bueno, lo importante es que salís con ganas, con ilusión, ¿no? Y salís con toda esta energía para poder, para seguir avanzando. Oye, te quería preguntar, en estos casi 10 años de liderazgo de la compañía, ¿cuál es la idea que te ha sido más útil? ¿Cuál es aquel concepto que has usado más veces? Y dices, mira, qué bien que esto lo tengo claro y esto me ayuda, pues, a mejorar, a ser mejor líder, a hacer crecer el proyecto. ¿Cuál dirías que ha sido esta idea? Uf, pues, son muchas, ¿eh? Pero yo creo que lo más importante es que desde el primer momento, Alberto y yo teníamos claro que queríamos que Yoina fuera un sitio donde la gente estuviera trabajando a gusto. Y esto no es fácil, no es fácil, menos cuando es una compañía pequeña que no tiene recursos, tampoco te puedes permitir pagar sueltazos porque no puedes, pero sin embargo sí que puedes trabajar en otras partes que a las personas les importan mucho. Y es un trabajo muy duro y de pico pala, pico pala te equivocas muchas veces, pero vamos, sin duda es la mayor recompensa el tener este equipo tan sólido. Tenemos unos valores que no son de los de pintar en la pared, ¿no? Son de verdad, nos los creemos y que todo el equipo trabaja para ellos y que nuestros clientes o nuestros taxistas, nuestros colaboradores nos conocen por esos valores. Es que sois muy transparentes, es que sois muy cercanos. Esto yo creo que ha sido lo más importante, lo que nos ha hecho estar donde estamos a día de hoy, sin duda, el equipo. Qué bueno. Oye, como el reto que destacarías, además del COVID, pues, emprendiendo, liderando una compañía, una compañía, ¿cuál es el reto que estás más contenta de haber superado o estás feliz de, oye, mira, pues, en este área al final hemos conseguido sobresalir? Pues, fíjate que el que todos seamos muy conscientes, todo el equipo y Alberto y yo, que lo más importante y quien nos da de comer cada mes y nos paga las nóminas son nuestros clientes. Yo creo que muchas veces se hace un producto y, venga, pues voy a venderlo al cliente y el cliente que se apañe. No, es que el cliente es el que lo compra, el que paga por él y es tan importante esa escucha activa. A nosotros nos ha ayudado estar en un nivel que si no lo hubiéramos hecho no hubiera podido ser, porque nuestra tecnología a día de hoy, pues, seguramente es una de las mejores que existen en cuanto a un B2B. Somos capaces de adaptarnos a cualquier, casi cualquier necesidad de cualquier cliente, sea el tamaño o que sea. Y esto ha sido, pues, escucha continuada durante muchos años y aún seguimos, decir qué necesitas, por qué lo necesitas y el ir trabajando en meter todas estas funcionalidades en nuestra plataforma, yo creo que nos ha hecho totalmente diferenciales. Y luego hay otra cosa que a mí es muy importante y que parece que es que ahora la tecnología es lo único y lo más importante, que lo es. Que sin tecnología está claro que no podemos estar en este mundo, ¿no? Que nos ha tocado vivir. Pero para nosotros la tecnología no es un fin, es un medio. Nosotros tenemos muy claro que el fin es que las personas que están detrás de esa tecnología, bien sea un viajero o bien sea un travel manager o bien sea un taxista que trabaja con nosotros, son lo primero. Entonces, esa cercanía y esa forma de ser humanos y de conectar con las personas, también nos hace totalmente diferenciadores. La tecnología está muy bien, verdaderamente es buenísima, tenemos un equipo brutal, pero debe ser un medio, nunca un fin. Yo creo que el que lo hace como fin, pues, al final comete un error porque el fin son las personas. Sin duda, ser una empresa pues centrada en las personas, tanto en el servicio como en cómo hacemos las cosas. Estamos esto, ¿no? En la última semana del año. ¿Cómo es tu valoración de 2021? ¿Cómo lo vives? ¿Y cómo te imaginas 2022? ¿Cuál es la siguiente meta, lo que quieres conseguir o lo que quieras mejorar? Bueno, pues 2021, un año de mucho aprendizaje, de mucha reflexión, de por dónde hay que ir, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, de muchas dudas porque no sabíamos qué iba a pasar ni cuándo acababa. Y luego en la última parte, pues de mucha ilusión y mucha esperanza, ¿no? Cuando hemos visto que esto empezaba otra vez a moverse y que volvíamos a levantarnos, ¿no? De todo este palo que ha sido el COVID para nosotros y 2022 lo veo brutal, o sea, lo veo como un año maravilloso porque no solo para nosotros, que lógicamente necesitábamos salir de esto por nuestro modelo de negocio, pero es que yo creo que todo el mundo tiene ganas de hacer cosas, estamos muy cansados de todo lo que ha pasado y, en cierto modo, creo que nos hemos vuelto un poquito a lo mejor más humanos y valoramos además otras cosas que antes pues eran menos importantes, ¿no? El poder estar cerca de los tuyos. Yo a veces decía, ay, no, pues no, ya te veré, que ahora estoy muy ocupada, ahora esto no lo hago. A mí el COVID, el no poder ver a mis seres queridos porque no se podía, a mí me ha enseñado que cuando tengo la oportunidad va por delante y que las personas van por delante. Entonces, pues, con muchas ganas de 2022. Muchas. Qué bueno. Habrá retos muy interesantes, ¿no? Y podréis seguir creciendo. Lo que decías antes, ¿no? De las personas, al final es lo que vale la pena. En vuestro caso yo lo he vivido en primera persona porque recuerdo tanto tu interés como el de Alberto, ¿no? En, oye, pues, compartir ideas, ¿no? Y estar alineados en poner el equipo en el centro y cuidar a las personas. En este sentido, también, ¿cómo ves todo el tema este? Pues que, bueno, se habla ahora de, hablamos hace un par de capítulos de la gran división en Estados Unidos, este fenómeno que se está produciendo, ¿no? De personas que, bueno, que después del COVID se dan cuenta que lo que están haciendo no les convence o no les ayuda a mejorar. Para alguien que nos escuche, que lidera equipos, ¿tú qué le recomendarías o qué le puedes decir para, bueno, para intentar tener un mejor liderazgo en sus equipos y, sobre todo, que estén motivados, ¿no? Que disfruten de lo que hagan. Pues yo siempre lo digo. Lo primero es liderarte a ti mismo. Si tú no estás centrado, no estás bien, no sabes lo que quieres y no estás motivado y muchas veces nos creemos que lo estamos y no lo estamos y entonces podemos hacer mucho más daño al equipo del que nos creemos. Yo creo que el que tiene, aunque sea una persona a su cargo, cuanto más el que tiene 50, tiene una gran responsabilidad. Y la responsabilidad pasa primero por ti mismo. Entonces, ese sentirte tú ilusionado y motivado, serás capaz de transmitirlo si es de verdad. Porque transmitir cosas que no son verdad, pues al final las personas no somos tontas y nos damos cuenta, ¿no? Entonces, yo siempre les diría que lo primero es mirar en su interior, ver qué quieren, a dónde quieren ir, cuál es su motivación. Y cuando tú realmente estás bien, estás mucho más preparado para que tu equipo esté bien. Pero ese paso parece muy obvio, pero se nos olvida muchas veces. ¿Y alguna recomendación en este sentido para trabajarte a ti mismo? Pues, por ejemplo, pensar, creo que es muy importante pensar qué quieres tú en la vida como persona. La vida personal y la vida profesional creo que tienen que estar muy alineadas. Eso de tener una vida personal por un lado y una vida profesional por otro y montarte dos personajes o un personaje, ¿no? Que a veces hay gente que se monta el personaje personal, otros se lo montan profesional. Yo creo que no, somos personas que tienen esas dos facetas, el tema de separarlo yo creo que es un error. Entonces, decir qué quiero yo en mi plano personal, esto está alineado con mi plano profesional, van las dos cosas juntas, porque si no van juntas seguramente no vas a estar feliz, no vas a estar motivada a tope y muchas veces nos creemos que queremos una cosa o que necesitamos una cosa. ¿Por qué? Porque nos lo impone el trabajo o nuestra empresa o cómo la tenemos pensada y cuando tú realmente le das la vuelta y dices, no, lo que yo quiero personalmente es esto y a través de mi empresa voy a intentar conseguirlo y llevarlo de la mano, yo creo que ese es el truco, que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil reflexionar sobre esto, lleva mucho tiempo, cuesta, pero si lo encuentras y encuentras ese camino doble que se tiene que juntar en uno, yo creo que tienes muchísimo ganado. Pues 100% de acuerdo con esta idea, ¿no? Que al final tenemos que alinear nuestra vida personal y profesional, ¿no? Y en lugar de confrontarlas, pues al revés, ¿no? Y ahí creo que las empresas también tienen que poner de su parte, ¿no? De, oye, poner para que podamos alinear esos dos caminos y que cada uno pueda entonces ser más feliz. Nos quedamos ya sin tiempo, esta es la última pregunta del año en Lunes Inspiradores, seguiremos el año que viene, pero la tuya es, Elena, ¿a ti quién o qué te inspira? Pues a mí yo te diría que casi siempre es quien, son las personas, son las que más me inspiran. Mi padre me inspira muchísimo, me sigue inspirando mucho para llegar a alcanzar algún día, ¿no? Ese nivel de liderazgo que él ha tenido y que tiene, ¿no? Con sus equipos de baloncesto y yo poderlo trasladar a mis equipos. Me inspira mucho Alberto, mi socio, porque tiene cosas muy buenas que yo no tengo y que me cuesta mucho y entonces cada día trato de intentar igualarle, no lo consigo, pero yo estoy ahí en el intento, ¿no? Gracias a Dios le tengo a él, ¿no? Para cubrir estas partes, ¿no? Que a mí me cuestan y me inspira mucho mi equipo. Es que cada día es impresionante, pero cada día te sorprende. Si no es por una cosa, es por otra. Y yo creo que esto es de un valor enorme porque cada día estoy con ellos y a mí esto me inspira para seguir adelante. Fantástico, pues nos quedamos con esta última reflexión. Edu, cerramos el año muy bien, ¿eh? Este año lo cerramos ya por todo lo alto. Hombre, hablando de básquet, que a mí me encanta el básquet. Yo he jugado muchos años en mis años mozos, ¿eh? Luego ya lesiones aparte y derivados hicieron que apartara mi exitosa carrera deportiva. Ya veis que estoy riendo, sabéis exactamente cuál es el nivel de mi carrera deportiva. Pero bueno, disfrute mucho un deporte muy, muy sano donde la estrategia de equipo lo es absolutamente todo. El básquet es una auténtica maravilla. Espero y deseo que lo compartáis conmigo, como lo hemos hecho hoy con nuestra invitada, aparte también, cómo no, de su trayectoria, de todo lo que ha aprendido, de todo lo que le queda por aprender, que es algo que también nosotros llevamos siempre por bandera. Este es un podcast al que le queda siempre mucho por aprender, algo que nos proponemos para este próximo año 2022. Elena Peiró, muchísimas gracias y cuídate mucho y feliz año nuevo. Gracias a vosotros y lo mismo, cuidaros mucho y veréis que el 2022 va a ser maravilloso, seguro. Desde luego, va a ser tremendo, seguro, segurísimo. David, ¿y qué les decimos a nuestros inspiradores e inspiradores en este último lunes inspirador del año? Oye, lo primero que juega era baloncesto, ¿no? Que yo también, esto tenemos que hacer un día un partido. Hombre, claro. Yo era un triplista, yo era un triplista puro. Pues nada, yo lo intentaba, lo intentaba también, pero bueno. Oye, pues nos cerramos el año. Lo primero de todo, daros las gracias por estar aquí un año con nosotros. Nos encanta cuando nos escribís. El otro día me escribía un inspirador que me decía, mira, ¿sabes qué? Yo los días que tengo así un poquito tristes, que no estoy animado, cojo lunes inspiradores y me cambiáis el día. Pues este tipo de mensajes son los que nosotros queremos que os sirva, que os haga disfrutar de la vida. Os decimos también, oye, si os ayuda a compartirlo, que cuantos más seamos, más vamos a aprender juntos. Y luego, para acabar el año, la pregunta, ¿no? Decir, oye, en ese último suspiro, cuando te hagas la pregunta, he hecho todo lo que he podido con las habilidades y las oportunidades que se me han dado, ¿qué vas a responder? ¿Va a ser que has hecho lo máximo o a veces has dejado pasar momentos? Seguro que si eres de la comunidad vas a hacer lo máximo, vas a ser un inspirador o una inspiradora. Así que os animamos a que terminéis el año muy bien, salgáis a la calle, os relacionéis guardando todavía la distancia, pero sobre todo, seáis tan inspiradores e inspiradoras como siempre. Muchísimas gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores. ¡Gracias! 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 Gracias.